En Bolivia el coronavirus sigue avanzando. Y mientras nosotros cuidamos de tu salud, queremos que nos hagas una promesa. ¡Quédate en casa! Los guarniños somos valientes. Solo juntos podemos salir adelante. Nada nos detiene. Por eso le pedimos quedarse en casa. Por nuestros hijos. Por nuestros padres. Por nuestros abuelos. Por nuestros nietos. Colabora. 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 Por favor, colabora. Nosotros seguiremos trabajando por vos y toda tu familia. Por favor, ayúdanos. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Nos quedamos en casa. Este virus afecta a nuestra familia. Por eso, quédate en casa. ¡Quédate en casa!